PlayStation 4 ya vendió más de 90 millones de unidades en todo el mundo. Tendremos demo de Resident Evil 2. El nuevo, no el viejito. Yo soy Tierra y esto es Barcade BG News. Empezamos este gran día de noticias con un nuevo trailer de Metro Exodus. Este trailer llega como uno de los lanzamientos que tendrá la franquicia de Metro Exodus durante toda la semana. O sea, van a presentar cosas de aquí al viernes. En este avance pudimos ver un poco más de la historia, de los modelos, de los personajes y hasta un trenecito que espero que sea la locomotora. ¿Cómo se llama este? La locomotora bonita que tiene una carita y habla. Tomas, Tomas o la locomotora de AMLO. Gracias a este tren mágico, bueno no es tan mágico pero es un tren, podremos explorar todo Rusia. Bueno, tampoco todo Rusia, vas a poder explorar muchas zonas del juego. Está localizado en Rusia y hasta los personajes hablan así como... A ver Adoro, ¿cómo hablan los rusos? No sé. A mí no me sale el acento ruso pero... A mí. Pero allá, imagínenselo ustedes. En cuanto al gameplay pues pudimos ver que trae una combinación ahí rarilla como medio rage con fallout. Pero como que los personajes son más badass y es como realista pero no tanto. Está chistoso, está padre. Se ve, me convenció, me adoro. Los mutantes están chidos. Los mutantes, o sea no son los... Son murciélagos así de tamaño... Ah, ¿no son los X-Men? No. Ah, bueno, son murciélagos, murciélagos. No, no es que todos. No, no es cierto. Dentro de estos anuncios especiales que veremos toda la semana revelaron que también tendremos una consola bundle especial de Metro que se llama... Lo voy a leer Adoro. Se llama Xbox One X Metro Saga Bundle. O sea, trae todos los Metro pues. Esta compilación, bueno, no es un bundle, pues trae las remasterizaciones de Metro que es este, a ver... Metro 2033 Redux. También trae... Metro, el que te entra. Metro, trozón. Metro, Last Light, Redux y obviamente la copia de Metro Exodus. Y más metros que le entran a ver. Metro Exodus estará disponible el 15 de febrero en Xbox One, PlayStation 4, PC y ya. ¿Lo vas a comprar? Este, pues me dieron ganas, ese ve chidito, pero probablemente lo compre después ya que tenga más tiempo para jugar porque... ¿Para las Light? Ah, las Light. Esa merga. Ese sí lo jugué un ratito. Sí, los primeros son abajo, son subterráneos. ¿Cómo que son abajo? ¿Abajo? ¿Abajo? Sí, como vas, tío. Así. En noticias de Capcom, pues no le pierde y ahora anunciaron Dragon's Dogma Horizon para Nintendo Switch. Este juego llegará el próximo 23 de abril a Nintendo Switch. Pues para todos los que ya no... O sea, si no lo jugaron en 360 o en Play 3 en 2013 creo que salió. Y luego no jugaron la remasterización que salió en Xbox One o Play 4 y PC que no estaba tan chida. Pues ya... Siempre ha sido la misma chingona que no. ¿Sí? Ah, bueno. Esto, este, pues revela varias teorías que tienen los fans de Dragon's Dogma. Una es que a Capcom le vale madres hacer una secuela. Y la otra es que nada más quiere nuestro dinero. Es un buen RPG. Está padre. Yo lo recomiendo. ¿Lo vas a comprar? Sí. Dogmer. Dogmer. Ya estoy repitiendo lo que me entra así en el cerebro, güey. Ya estás metido. En noticias... En noticias de PlayStation. Pues la neta, sigue siendo el rey. El PlayStation 4. Y ya, pues revelaron números de ventas y aquí en el guión dice ALB. O sea... Hasta la vista. No, porque hasta la vista tiene H. A la villa. A la villa. Alabada sea la virgen. Alabada sea la... No, pero... Alabada a la virgen. Alabar a la virgen. Ya. Olvídenlo. Pues resulta que la consola ya ha superado los 90 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Exactamente 92 millones. Y, este... Y, pues esto está impresionante. Y, como diría mi compadre Zagge, un mosquito aquí. Este... Porque, mira, fíjate. En agosto del año pasado ya van 80 millones. Nomás para el periodo de Navidad subieron 10 millones de consolas. Y esto, pues también se ve a muchas cosas buenas. ¡Muchemosco! Aquí sigo. Este... Resulta que salieron God of War. Salió Spider-Man. Este... El año pasado. Y, pues son juegos triple A, first party, que hacen que la consola venda bastante bien. Y hablando de Spider-Man, pues ya superó las 9 millones de unidades, Adro. O sea... Spider-Man. Spider-Man ya van más de 9 millones de juegos vendidos. ¿Qué todavía no lo tengo? Por... Algo. Otra cantidad que compartieron, que la neta está cabrona, es que ya vendieron más de 876 millones de juegos entre físicos y digitales solo para PlayStation 4. O sea, un chingo, güey. O sea, ¿cuántos juegos son, Adro? Por persona, ¿cuántos tienen? ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos tienen? Pues divide, mira, 870 millones entre 90 millones. Quitas los ceros. 9 por 9, 81. Como 9 juegos por persona, 9, 10 juegos. ¿Cuántos tienes? Yo como unos 60. Yo apenas hice... Ah, mira, ahí vamos. Ahorita voy a comprar unos para ganarle a Adrián. En noticias que van a alegrar a todos, sobre todo al buen Adrián Hayabusa. Bueno, también a mí, porque me pone feliz. Este, tenemos buenas nuevas acerca de Resident Evil 2, el remake. La gran sorpresa es que este viernes tendremos un nuevo demo disponible. Ah, pues es el único, ¿no? No, ya había... Ah, no, sí es cierto. No, es el único. O sea, estaba el D3 y el de Tokyo Game Show. Pero... Este es el D3, pero viene con jiribilla. Ah, trae jiribilla, así de que avientas. Bueno, el chiste es que sale en PlayStation 4 y Xbox One este viernes. La gran sorpresa es que ustedes, cuando inician el demo, tienen media hora para terminarlo y si acaban el nivel donde te pongan media hora, en la media hora, van a poder ver una cinemática inédita. Así como los trailers de Avengers, inéditos. Al menos hasta que alguien lo suba a YouTube. Alguien lo va a... Ese día, así a las 6 de la mañana, de el secreto, película completa de Resident Evil 2, la reseña y el remake y todo. Y no, no se preocupen, ustedes pueden repetir y repetir el demo hasta que lo acaben. Aquí Adro, en el guión, dice que si no lo acaban en media hora es que son muy malos. O tal vez está muy difícil el juego. No, se supone que son los pasillitos acuerdos de la comisaría. A la comisaría, ah, ya, ya, ya. Primero te acuerdas que no está tan difícil. Ah, pero sí te saca un susto por ahí en un pasillo. Se ve bien chido. Ajá. ¿Ya lo viste eso? Sí. Ah, chis. Ya lo quiero jugar. Yo también. Este demo estará disponible a partir del 11 de enero hasta el 31 de este mes, justo para prepararnos para la salida del juego. ¿Cuándo sale, Adro? Me voy. ¿Cuándo sale? Me olvidó. ¿Es este, febrero o enero? Es en... ¿Cuándo? Ah, tierra no puedo, fallé. Falló, Adrián. Ahorita les digo en el siguiente corte cuándo sale Resident Evil 2. Porque a mí también se me olvidó. Ya, ya nos informamos de cuándo sale este Resident Evil 2, el 25 de enero. O sea, te dan todavía más tiempo del demo por si dudaste de comprarlo antes. Cómprenlo, no necesitan un demo para jugar Resident Evil 2. Es de los mejores juegos de la franquicia, es de los mejores juegos de la franquicia, de la vida. Y dice Adrán que es el más chido. A mí me gusta más el 4, pero a mí. Y pues porque ya nos hacían falta noticias de juegos que se retrasan, esta vez tenemos uno de Koei Tecmo, que se llama Dead or Alive 6. El día de hoy el equipo de Koei anunció que Dead or Alive 6 se retrasa hasta marzo de este año, cuando originalmente era en febrero. O sea, un mesecito. Como 15 días. Como 15 días se retrasa. Acuérdense también que febrero solo tiene 28 días, entonces son menos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Febrero? ¿Por qué? Menos. En un comunicado express, esta gente de Koei anunció que le van a meter una pulidita al juego sin albur, para que las muchachas se muevan mejor y peleen más suave. Eso. Así que no se preocupen, todavía hay tiempo. De hecho, nos da más tiempo para jugar Kingdom Hearts y Metro y Resident Evil. Y ya luego Dead or Alive unas retas con sus compas, viendo ahí como a Travis, Travis y como se desgarran así las vestiduras de las muchachas. Hay más tiempo. Y para cerrar tenemos noticias de Bandai Namco y es que los cacharon, este, pues registrando otra vez marcas, bueno, nombres o juegos de Famicom en Japón. La mayoría de las personas en internet dicen que probablemente veamos estos juegos de NES o Famicom en el servicio de Nintendo en línea. O probablemente una colección que también puede pasar porque Bandai ha sacado algunas colecciones como la que jugamos donde está Splatterhouse. ¿Dónde crees que sea? Yo creo que van al Nintendo Switch Online. Ahí van a estar. Los juegos que registraron en Japón, pues fueron, mira, Battle City, Warp Man, First Lab, Family Pinball y otro que se llama Aratanaru Densetsu, que en América, ese sí lo conozco, se llama Dragon Spirit aquí en América. Que es de NES. Este, yo creo que sí va a ser para el Switch Online. Porque ahí Bandai y Nintendo así se dan besitos. Son novios. Son novios por Smash, güey. Así. Esperemos pronto un anuncio por PanTV Bandai acerca de estos juegos. La neta, pues si llegan a Nintendo Switch Online está chido. Son juegos que, de hecho, no es que sean raros, pero están medio olvidados. Entonces, bien por Bandai. Y en su sección favorita, con Maribokitas, acaban de dar la fecha de lanzamiento de Yoshi's Crafted World para el 29 de marzo. Así Nintendo de la nada dio la fecha con todo y un trailer donde se ve increíble y sale Pucci, el destructor de mundos. A ver, mando un beso. Más tronado. Y en otra noticia de Nintendo, dieron fecha de lanzamiento también para Kirby's Epic Jarn para Nintendo 3DS el próximo 8 de marzo. Y confirmaron que tendrá compatibilidad de Amiibo. O sea, ¿no tiene el nuevo Amiibo? Este, quién sabe, ojalá fuera un parchecito con Kirby, güey. Sí lo compro. Yo también. Y bueno, amigos de Barcade BG, esto fueron todas las noticias del día de hoy. Seguramente estaban esperando que habláramos del Soldado 76 y que ya salió del clóset, pero está súper normal. Así como cuando Tracer salió del clóset, así que ignoramos esa noticia. Yo soy Tierra, no olviden checar todos los contenidos del canal. Ahí vienen unos unboxings bien suaves, mira. Aquí se ve una muñeca, güey. Y también va a haber un Endoroid. Y también va a haber un gameplay muy divertido. Que tal vez no le ponemos nombre, pero es como japonés. Ahí les va a gustar. Y ya, me voy. Adiós. Adiós. Son al lado. Y tomen busques. Bye. Adiós.